Y que pasa chablería, bienvenido a un nuevo episodio del Modo Carrera Regens Y vamos a continuar, estamos aquí con nuestro Salford City Y bueno, pues hoy vamos a acabar en la... Bueno, hemos acabado ya la primera vuelta, realmente la acabamos en el anterior episodio Pero vamos a acabar la primera parte de la temporada No, digamos hasta la llegada del mes de enero, la llegada del mercado de invierno Donde saldrán jugadores, he traspasado, cedido, ya lo iremos viendo a continuación Pero hay algo, hay algo que a mí me llena de orgullo y satisfacción Algo que ocurrió, pues supongo que durante el episodio anterior Porque al terminar, ya sabéis que yo siempre, yo tengo aquí mis plantillas Voy actualizando datos de los jugadores, como van subiendo de media, la edad, lo que sea Y me encontré con una grata sorpresa Y es que hay un jugador que ha subido su potencial Tenemos al primer jugador que sube su potencial Y es ni más ni menos que el señor Dylan Lee Un aplauso para él, Dylan Lee Gran aplauso para Dylan Lee Uno de los primeros jugadores que tuvimos además en la serie Y que tenía potencial de demuestrar tener gran potencial Y ahora de repente, tiene toda una joven promesa Dylan Lee es el primer jugador Que digamos que gana ese potencial dinámico Del que tanto hablábamos Y esto, espero que se traslade También a otros jugadores que ahora mismo son importantes En caso de White, White, por favor, súbete ese potencial de verdad Bueno, lo que decía que sí Espero que ese potencial dinámico También empieza a afectar a otros jugadores Que, bueno, que son importantes Pero no tienen buen potencial Básicamente Quería enseñaros eso de Lee, que ha subido potencial Y es el primer jugador que vemos aquí Que es un potencial dinámico 100% real Es un jugador que no ha salido traspasado Que no ha salido cedido Que no ha pasado nada raro Y que tenía un potencial antes Y tiene un potencial mejor ahora Y ya está Simplemente quería comentaros eso Y como decía, es el primero Es el primero Y espero que sea el primero de muchos Veremos si puede ser o no Entiendo que esto es por el rendimiento que está teniendo el jugador No sé qué valoración tendrá ahora mismo Lee Valoración media Pero entiendo que está teniendo un buen rendimiento Y que por eso es una de las principales razones Por las que aumenta ese potencial 7,2 de media Entiendo que es por eso Entiendo que es por eso Así que nada Habrá que intentar que el resto de los jugadores Pues también mañana subimos un poco en día Bien Bien eso por un lado Por otro Evaristo Carvajal De verdad Este jugador pidiendo minutos es un poco pesado No lo vamos a cañar Tenemos un partido contra el Grimsby Tau Es el primero de la segunda vuelta Y vamos a ver antes de nada el calendario Porque tenemos al Grimsby Y tenemos al Leighton Orien por aquí El Newport County Y el Forest Green Rovers Newport County Y Forest Green Rovers A los que nos enfrentamos en el episodio anterior No sé si lo recordáis Pero ya sabéis Como el calendario Es asimétrico Pues pueden pasar estas cosas Que Tres partidos después De enfrentarnos al Newport County En la última jornada De la primera vuelta Nos ofrecemos a ellos otra vez Nos vamos a enfrentar al Newport County En la última jornada De la primera vuelta Y en la tercera jornada De la segunda Prácticamente Seguido Pero eso sí Eso sí Son cosas que pueden pasar Con este calendario asimétrico Que tenemos en Inglaterra Bueno De hecho ahora también hay Calendario asimétrico En España O bueno Más o menos Algo raro hicieron Por el calendario de España Pero bueno Tenemos partida contra El Green Bay y Town Vamos a por ello A ver Es que Se complica aquí el tema Porque tenemos al Green Bay Al Leito Maborien Pero después tenemos a Newport Y al Forest Green Rovers Seguidos Todo el tema Complicado ¿Cómo planteamos esto? ¿Cómo podemos plantear esto? Es que sinceramente A mí lo que Me parece más lógico Es que jueguen los titulares aquí Jueguen aquí contra el Leito Y jueguen contra el Forest Green Rovers Y los suplentes Pues Contra el Newport County A mí me está pareciendo esto Lo más lógico Y como me está pareciendo Lo más lógico Vamos para adelante Salve el Green Bay y Town Pero jugaré contra el Contra el Newport County Y 3 a 0 Madre mía White Madre mía White Pero de verdad White Pero para ya Hombre Pero para ya Que la estamos liando aquí Campos ha marcado otro gol 3 a 0 Victoria 3 puntos Y primeros 3 puntos De la segunda vuelta Y Campos Campos como va En el Pichiche Porque Campos No lleva los goles de White Cosa prácticamente imposible Pero Ojo Ojo Lleva ahí sus 10 goles Está empatado con el sexto Está empatado con el sexto Clasificado Y de hecho Debería estar Si tenemos en cuenta La relación goles Partidos Debería estar séptimo Debería estar séptimo Y no No menos Y White ahora mismo Si tomásemos también Esa relación Goles partidos Debería ser el Pichichi De la liga White Menos centro ofensivo Que está jugando el interior Debería ser el Pichichi De la liga 16 goles No sé qué decir Es que no sé qué decir Es que no estoy entendiendo Estos goles Que está metiendo White No estoy entendiendo La cantidad de goles Que está marcando White Y lo que no entiendo Es que White de verdad Sube tu potencial Por favor Todos confiamos White Todos confiamos En que subas tu potencial Y en que seas un jugador Clave en este Salford Es que es un jugador Clave en este Salford Pero si no subes el potencial Va a llegar un momento En el que deje de serlo Y nadie quiere eso Nadie quiere eso Porque White Es que es el Pichichi Del equipo Es el Pichichi Del equipo Jugando en el centro Los campos López por cierto Ha vuelto De momento no marcado Veremos si lo hace Contra el Lito Morián López ¿Qué tal? Partido contra el Lito Morián Fue de la casa Y vuelve a marcar White Y volvemos a golear Y 0-3 Y aparece Matías Fernández También Y aparece Roberto Hernández Creo que es en defensa Pues vale Pues vale Pues 75 puntos ¿Cuál es el máximo de puntos? Son más de 100 Bastante más de 100 Son 114 En una liga normal Y aquí se juegan 6 partidos más Son 6 por 3 18 más 14 Son 132 132 Diría que son 132 puntos El máximo Diría que sí Y si no lo veo Pues da igual Me he acercado No, pero sí Diría que son 132 Son 114 Y son 6 partidos más Los que se juegan ¿No? Son 6 partidos más ¿Verdad? Porque son 4 equipos más Por tanto 3 partidos más En cada vuelta Son 6 partidos más Sí, sí Son 6 partidos más 18 puntos 114 más 18 Son 132 El máximo de puntos Que podemos sumar Son 132 Y a estas alturas Llevamos ya 75 Es que llevamos ya 75 Es que Los 100 nos los vamos a fumar Los 100 nos los vamos a fumar Es que se pueden sumar 132 Los 100 nos los fumamos Y ya después Ya después veremos Pero 100 seguro A quién vamos a llegar Vamos a superar los 100 Os aviso Os aviso Es que Es que vamos a superar los 100 Y os diría más Vamos a superar los 120 Es que os diría Que vamos a superar los 120 puntos Veremos, vale Veremos No voy a adelantar nada Pero Llevamos 25 de 25 Y No sé Nada me hace pensar Que esto vaya a cambiar Sinceramente Bueno, vamos contra el Newport County Vamos a jugar el partido Y poco más El Newport County Segundo clasificado Ya nos enfrentamos a ellos En el pasado episodio Y ganamos en simulación Y ahora jugamos Y Y vamos a por otra victoria más Que nos mantenga líderes Que nos mantenga Con pleno de victorias Y Todos contentos Estamos en el grandioso Town Park Es decir, si hemos estado Digo Lo conoces Town Park Es El mítico, el mítico Town Park Vamos a Ponerle por cada día Vale, jornada 26 Jornada 26 Esta English First League 2 Vamos A por otra victoria más Contra el segundo clasificado Dejarlo ya Pues Pues muerto Básicamente Ojo de Godar Chat Y la revienta Mendoza Para CB-01 Que De verdad Mendoza es increíble Tío Mendoza es que llega siempre Siempre llega desde atrás Siempre entra Siempre la revienta Por la derecha No, pues ahora Verdejo Decía la llegada de Mendoza Pues Verdejo parece que también tiene llegada Oye 0-3 Pues acabo la primera parte 0-3 Al descanso Buen partido Partido más cómodo Incluso que el de Forest Green Rovers Que tuvimos en el anterior episodio Y bueno Pues Veo el mismo problema Que tuvimos en ese partido Tres jugadores del equipo Muy cansados Es que Aquí lo estoy viendo Vaya Verdejo, Martín y Eduard Son muy cansados Y el resto Más o menos bien Entiendo Que ha vuelto a pasar lo mismo Que son jugadores que han jugado Con el equipo titular antes Y que por eso están así Pues Martín con Mendoza Y Mendoza que la cruza Y hace el cuarto Ojo al dios Porque se está llevando Se está llevando una buena Pared de Martín con Mendoza Y Mendoza que se va a plantar solo Mendoza, Mendoza, Mendoza No puedes fallar Era el actriz Mendoza Pues se acabó La primera parte No, no, no ¿Qué primera parte? Se acabó el partido Disculpas Bueno, se acabó el partido Ganamos 0-4 En el Newport County En un gran partido La verdad Me ha gustado más que Me ha gustado más que el último Hay que decir que me ha gustado más que el último Ha sido un gran partido Verdejo que volvía al equipo suplente Se ha notado Porque era un centrocampista Antes estaba jugando Granero Que era extremo Y en Newport County Pues lo hemos anulado A la perfección La verdad Lo hemos anulado muy bien A Newport Que se queda Se queda lejos No sé cuánto queda ya Pero más de 20 puntos Creo Creo que se queda ya Más de 20 puntos el segundo Huele Huele a ver Huele a campeones Desde hace 3 episodios Pero como Cada vez estamos más cerca ¿Por qué no lo he visto, Fernández? Rotaciones Necesarias estas rotaciones Mendoza ha dado hoy la victoria Mendoza ha estado a punto De hacer un hat-trick Mendoza no es que haya dado la victoria Es que ha estado a punto De hacer un hat-trick Habéis conseguido prolongar la racha Sí, sí, sí Éxitos a largo plazo Siempre Siempre voy a hacer lo mismo Bien, pues ahí queda esa roda de prensa 78 puntos de 78 Y ahí lo veis Mendoza marca un doblete La victoria de Salfora Ante el Newport Muy buen partido de Mendoza Muy buen partido Del equipo en general Matías Fernández 70 de media Me gusta Álvarez 69 También me gusta Pero Le queda todavía un poco Para llegar a ese 70 Bien Tenemos un mensaje Vamos a ver Qué pasa ¿Por qué no tenía mensajes? Han desaparecido Todos mis mensajes Pues vale Significa mucho para mí Poder encontrar con más minutos Espero devolverte Esta confianza Federico Volati Portero suplente Portero suplente Que bueno Pues está teniendo menos minutos Pero cuando juega los suplentes Pues juega él De bien detente Juega él Y no sé cuántos partidos llevará Pero los suplentes Oye Para ser suplentes Pues han tenido sus minutos Hay que decirlo Bueno El equipo ¿Cómo está? El equipo está perfectamente Y... Poco más El equipo está perfectamente Y vamos a ir a reventar Al Forest Green Rovers En el último partido del año Justo después de este partido Veremos las estadísticas Porque hay jugadores que salen del equipo Y bueno Pues veremos las estadísticas Sin más ¿Volveréis a derrotarlos? Bueno Los chicos están preparados Quiero acercarse a lo más alto de la tabla ¿Qué probabilidades tiene De ponerse a vuestro nivel? Ninguna No hay alguno No Mira Pues sinceramente habría dicho ninguna Si me hubiesen dado la opción De decir ninguna Habría dicho ninguna Porque no tiene ninguna posibilidad De ponerse a nuestro nivel Está cuarto A 30 puntos Es que está a 30 puntos Y es que ¿Qué posibilidad de lo tener? En un partido sí Que le pueda ganar el partido Sí, claro Pero ponerse a nuestro nivel En la liga Es imposible Pero es imposible Para Forrest Green Que está a cuarto Como también lo es para el segundo Que es el Newport County Y que está a 19 No está a 20 Pero vamos A 19 Bueno Pardeo de la Forrest Green El equipo titular está En perfectas condiciones Para jugar Y para ganar Este partido Para cerrar el año Por todo alto Menudo 2020 Que hemos tenido 4-1 Y al carrer Madre mía Y otro doblete de White Pero cuántos goles Lleva White Pero cuántos goles Lleva White Ha marcado Campos También Que está bastante fuerte Está bien Campos Y Matías Fernández Que bueno Poco a poco Va marcando sus goles Pues White Ahora mismo Diría que es Pichichi en solitario Pero qué hacemos Con este jugador Pero qué hacemos Con White Pero qué hacemos Con White 19 goles Interior Que no es delantero Está en el centro Del campo Lo estoy viendo ahí White Interior izquierdo Y lleva 19 goles En liga ¿En cuántos partidos? No Aquí no es Joder Me acuerdo Hemos perdido la emoción 19 goles En 22 partidos Que sale casi a gol Por partido Un medio centro Ofensivo Que está jugando De interior Es que yo no puedo Echar a White Es que ya puede tener White El peor potencial De todo el juego ¿Cómo voy a quitar a White? Es que ¿Cómo voy a quitar a White? Pero White dijo ¿Cuándo vas a subir Tu potencial? White Por favor Por favor Sube ya tu potencial Porque es que Te necesitamos Es que Es imprescindible En este momento En fin Vamos a ver Las estadísticas Que decía antes Vamos a echar un ojo Rápido a las estadísticas Me coloco arriba Para que Lo veáis todo bien Y lo dicho Vamos a ver un poco Las estadísticas Por si salen jugadores En este mercado Ya sabéis que yo Voy recolectando Estadísticas Voy recogiendo Las estadísticas De los jugadores Y bueno Pues aquí podemos ver Las de todos los jugadores A mitad de temporada ¿Esto por qué lo hago Justo a desempezar El mercado de invierno? Pues por si sale A un jugador El mercado de invierno De hecho Salen jugadores En el mercado de invierno Van a salir jugadores En el mercado de invierno Se coloca Álvarez Con seis Matías Fernández Bueno pues está empezando A marcar goles ahora Lleva ya cuatro Entiendo que Si sigue esta progresión Matías Fernández Se va a colocar en tercero Seguramente Muy probablemente En cuanto a asistencias Nueve para Hernández Siete para Martín Y después cuatro Para White Álvarez Lee Y por último Las porterías a cero Bueno pues Campos Sánchez Lee Y Nasilla Vale pues hay que ver Estadísticas Y sin más Entramos Al mercado de invierno Mercado de invierno En el que sale Marcus Moore Y sale Salgo uno más seguro Salen más Salen más Ahora mismo no sé quién Pero salen más Bueno Antes te llegaban mensajes Antes te mandaban mensajes Cuando llegamos al mercado de invierno Siete para un jugador Ahora no llega Lesión en el entrenamiento Dime que es un suplente No es un suplente Es Lee Que acababa de subir su potencial Con los potenciales dinámicos Que habíamos empezado El episodio con él Pues es Lee Pues es Lee Dos meses Lesión le había de más Dos meses Dos meses Y el jugador Que va a sustituir Es Edwards Podría poner a Verdejo Creo que se nos quedaría Un centro de campo demasiado ofensivo Con Verdejo Con Mendoza Así que voy a poner a Edwards Que es el medio centro defensivo De verdad Y Hay que entrenar A Edwards Sin más No nos queda otra Hay que entrenar a Edwards Mucho Y que Que suba Como mínimo a 60 Para hacer el apaño ahí En cuanto a los suplentes Pues Tiene que entrar aquí alguien Vamos a ver quién puede ser Vale Se nos ha llenado el banquillo De jugadores titulares Esto es un problema Pero es que no tengo ya más Ya no me quedan más No me quedan ya las reservas Así que tendremos que tirar De jugadores De jugadores rando Y así pues llenamos el banquillo Vale Reservas tenemos dos Granero y Taka Esas son las dos reservas Que tenemos Pues Granero del centro de campo Y aquí Pues me va a tocar retrasar a uno Pero es que Es que no hay más opción ya Retrasar a Mendoza Es que no me gusta retrasar a Mendoza Tío Prefiero retrasar a A Verdejo Sí Vamos a retrasar a Verdejo Por mí no retrasaba a nadie Pero Estoy obligado Vale Pues ahí que queda eso Edwards Que lo vamos a poner aquí Para Para tener en cuenta que es Que es un jugador suplente Y Y ya está Ya está Taka es el único reserva Que se nos queda en plantilla Con la lesión del I Sin la lesión del I Tendríamos dos reservas Pero con la lesión del I Ahora mismo solo tenemos Un reserva que es Taka Eso sí Hemos hecho espacio No mucho Pero hemos hecho tres huecos Tres huecos Que A ver ¿Podemos fichar a alguien? No sé si podemos fichar a alguien No sé si llegamos a encontrar A algún jugador No No hemos llegado a encontrar A ningún jugador Que realmente nos Podamos fichar en este mercado Tendríamos que esperar una temporada Para fichar a cualquiera de estos Así que nada Pues Aquí no hay mucho A ver Si no puedo fichar a estos jugadores No No tengo nada que fichar ¿Podríamos hacer algo? Pues tirar del filial ¿Tenemos filial ahora mismo? Sí Pensaba que no, ¿eh? Pensaba que ahora mismo teníamos esto apagado Pero no, no, no Tenemos esto activado Ethan Harrison 66 y media por cero Potencial Interesante podría ser Hay medio centros 58 de media Medio centro Bien Medio centro defensivo también por aquí Otro medio centro por aquí 56 de media Vale, bueno Hay cosillas De momento con 60 o más de media Solo hay uno Que es el portero Ethan Harrison Y de momento no voy a subir nada Porque es que tenemos solo 3 huecos ¿Vale? Tenemos solo 3 huecos Y me gustaría Si tengo que subir a alguien Me gustaría pensarlo bien El tema de los jugadores random Están todos transferibles ¿Vale? Estoy a la espera de recibir alguna oferta Todavía no hemos recibido Ni una sola oferta Por ninguno de estos jugadores Entiendo que en algún momento va a llegar No lo sé Y después Takari Granero También están transferibles Y espero que podamos venderlos En este mercado de invierno Vamos a lanzar Creo que en esta semana Ahora no tenemos partido Porque es FI Cup Y estamos eliminados A ver, a ver Si llega una suculenta oferta Por un jugador del New World Bueno Yo no voy a fichar a nadie Así que me da igual Aquí se ha caído Lee Vale, se ha caído Lee Vamos a poner a entrenar A Morgan Edwards ¿Verdad? ¿Es Morgan? No, pues no es Morgan Morgan es el otro Vale, este es Bradley Edwards Vamos a entrenar a Bradley Edwards 56 y media Para que llegue por lo menos a 60 Le vamos a poner de momento Dos entrenamientos Y vamos a ver si le hago hueco Para uno más, eh Dos Venga, vamos a dejar de momento Que tire con dos Y que sube de media Que sube de media Ahora mismo es lo importante He visto algún jugador Me ha parecido ver un jugador Que ha subido a 60 de media Ya sabéis que cuando sube a 60 de media Podemos ver su potencial Así que lo vamos a comprobar Ahora mismo Creo que es Gutiérrez A ver Gutiérrez, ¿qué potencial tienes? A ver Gutiérrez, Gutiérrez Gutiérrez Eh, 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 eh Demuestra tener gran potencial Vale Vale, sí No, no, no No está mal No está mal Gutiérrez 85 máximo de potencial Bien Vale Pues ahí queda Ahí queda eso Creo que es el único, ¿no? Que ha llegado a 60 Diría que sí Vale Pues el resto El resto a seguir, tío El resto a seguir Vamos a avanzar Y vamos a intentar llegar a ese siguiente Partido de liga Será la jornada 28 Y no sé si vamos a seguir mucho más ahora La verdad No sé si voy a seguir mucho más De momento vamos a ir tirando, pero Pero con calma Tenemos partida ahí contra el Accrington El Accrington Día 9 de enero Y jornada 28 de esta English Fair League 2 Vamos a ver este último partido, venga Vamos a ver este último partido contra el Accrington Con Edwards En el equipo En el 11 Y... Poco más Con Edwards Vamos para adelante Y vamos a buscar ya 84 puntos en enero Y acaba de empezar Enero Pues 2 a 1 Pues 2 a 1 No sé si sois conscientes De que White acaba de llegar a 20 goles En liga En liga Pues con White y sus 20 goles No, venga Vamos a hacer el entrenamiento Con White, sus 20 goles Y este entrenamiento Vamos a dejar el episodio de hoy Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y... Y nos vemos en la próxima, cracks Es que esto es una locura, tío Adiós ¡Suscríbete al canal!